¿Qué es el polígonos más simple? En este video comenzaremos con el estudio de los polígonos más simples, que son los que tienen la menor cantidad posible de lados, es decir, los triángulos. Veremos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da un valor constante y luego daremos la clasificación de los triángulos según sus ángulos y según sus lados. Para comenzar con el estudio de los triángulos, recordaremos algunas propiedades básicas de los ángulos en el plano. En la figura a continuación, están dos rectas secantes. Entonces, estos dos ángulos que marco aquí, alfa y beta, se llaman opuestos por el vértice, puesto que los lados de uno de ellos, por ejemplo beta, son las semirrectas opuestas de los lados del ángulo alfa. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son congruentes. Otra propiedad que es importante recordar es la siguiente. Si dibujamos una letra Z teniendo la precaución de que estos dos lados sean paralelos, entonces los ángulos determinados por los segmentos de la letra, estos que marqué aquí, alfa y beta, son siempre congruentes. Y se llaman ángulos alternos internos determinados por dos rectas paralelas atravesadas por una transversal. Con estos conceptos recién vistos sobre ángulos en el plano, podemos mostrar que los triángulos poseen una propiedad muy importante. La suma de las medidas de sus ángulos interiores siempre da 180 grados. Dado un triángulo cualquiera, por ejemplo este aquí, podemos llamar a este ángulo alfa, a este beta, a este gamma, y queremos ver cuánto da la suma de sus ángulos interiores. Para hacer ello, trazamos una recta auxiliar, por ejemplo esta, una recta que pasa por un vértice y es paralela al otro lado. Por la propiedad de la zeta que acabamos de ver, este ángulo aquí, beta prima, es congruente al ángulo beta, mientras que este otro ángulo acá, gamma prima, es congruente al ángulo gamma. Pero estos tres ángulos notamos que forman un ángulo llano, de 180 grados. Entonces, como beta prima es congruente al beta, y gamma prima es congruente al gamma, obtenemos que la suma de alfa más beta más gamma es 180 grados. Esta propiedad posee una consecuencia muy importante. Un triángulo puede tener a lo sumo un ángulo recto o un ángulo obtuso. Esto es así, pues si tuviera dos o más, la suma de los ángulos interiores del triángulo superaría los 180 grados. A continuación, hablaremos de la clasificación de los triángulos. La tarea de clasificar es muy importante en todas las ciencias, pues nos permite organizar el conocimiento y al mismo tiempo conduce el análisis del objeto de estudio. Sobre la clasificación de los triángulos, podemos tener en cuenta dos puntos de vista. Uno, según sus ángulos. Y otro, según sus lados. Comenzaremos con la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Un triángulo puede ser acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Un triángulo acutángulo es aquel que tiene sus tres ángulos interiores agudos. Mientras que un triángulo rectángulo es aquel que posee exactamente un ángulo interior recto y un triángulo obtusángulo es aquel que posee exactamente un ángulo interior obtuso. Cabe mencionar que esta clasificación es disjunta. Es decir, un triángulo puede pertenecer a una y sólo una de estas categorías. Es decir, un triángulo acutángulo no puede ser ni rectángulo ni obtusángulo. A continuación, hablaremos de la clasificación de los triángulos según sus lados. Los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escaleros. Un triángulo equilátero es aquel que posee sus tres lados congruentes. Como una consecuencia de esto, resulta que sus ángulos interiores también resultan ser todos congruentes entre sí. Y como suman 180 grados, resulta que cada uno de ellos mide 60 grados. A continuación, tenemos los triángulos isósceles. Son aquellos que poseen un par de lados congruentes. También tenemos la propiedad de que los ángulos interiores o apuestos a estos lados congruentes son congruentes entre sí. Y notemos que los triángulos equiláteros son en particular isósceles. Por último, tenemos los triángulos escalenos, que son aquellos triángulos cuyos lados tienen todas distintas longitudes. La clasificación de los triángulos según sus lados no es disjunta, pero la podemos representar de la siguiente manera. A todos los triángulos los podemos dividir entre escalenos, que son aquellos que tienen todos sus lados de distinta longitud, o bien isósceles, que son aquellos que poseen al menos dos lados congruentes. Dentro de los isósceles podemos destacar a los equiláteros, que son los que tienen todos sus lados congruentes, mientras que también tenemos a los isósceles propiamente dicho, que son aquellos que poseen un par de lados congruentes, pero el otro lado no es congruente a los anteriores. Para finalizar, quisiera mencionar que podemos combinar las dos clasificaciones. Según los ángulos y según los lados. Por ejemplo, un triángulo acutángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles o escaleno, mientras que los triángulos rectángulos y obtusángulos pueden ser isósceles o escalenos, pero nunca podrán ser equiláteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!